El Comando Sur de los Estados Unidos y la Fuerza Armada de El Salvador clausuraron este día el ejercicio militar combinado más allá del Horizonte 2018, el cual se realizó con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, educación y salud de la población que reside en el Departamento de La Paz. Durante tres meses, el personal militar trabajó en la construcción de cuatro centros educativos ubicados en los cantones El Amate, Ulapa Arriba y San Marcos de la Cruz de Zacatecoluca, así como el Cacerío Santa Rita del Cantón Las Guarumas de Santiago Nonualco. También se reconstruyó la Unidad de Salud Comunitaria de Zacatecoluca. En el área de salud, el personal del Comando Sur realizó tres campañas médicas que beneficiaron a 10.938 personas del Departamento con consultas gratuitas de medicina general y de especialidades. La clausura del ejercicio humanitario fue presidida por la Embajadora de Estados Unidos, Jane Mainz, y autoridades civiles y militares. Más allá del horizonte 2018, tuvo una inversión de 10 millones de dólares. Informo para la prensagrafica.com, Cecilia Ortiz.